El presidente del Parlamento de Lituania pide prohibir los visados turísticos a los rusos. Lituania restringió la emisión de nuevos visados para ciudadanos de Rusia y Bielorrusia desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en un paso más, la portavoz del Parlamento lituano apoya que la Unión Europea siga el ejemplo de Estonia y limite la entrada de los rusos que ya tienen visados Schengen. A juzgar por las recientes y muy hirientes reacciones de Rusia a las declaraciones de Estonia sobre decisiones similares, es obvio que esto es algo que daña a Rusia. Y en principio esto podría ser una reacción adecuada a nivel de la Unión Europea a la brutal guerra en curso en Ucrania. Estonia anunció la semana pasada la prohibición de conceder visados turísticos a los ciudadanos rusos y pidió a los demás países de la UE que adoptaran medidas similares. La restricción en Estonia entra en vigor este jueves.